Vamos todos, rampa Vamos rampa, si queréis Y rampa, bajo yo por si crees ¿Puedes hacer ruido chapter por ahí? ¿Por qué? No, no O que él vaya... Vale, que él vaya al... ¿Dónde? Se baja, se baja Uno... Ha busteado ¿Puedes hacer ruido? ¡No! 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 Wtf 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 Ahí Ahí Ahí, ahí, ahí Nice Fart, jesu Nice Fart Nice Yessu Fart Pachajcie Me Tak jakby Kuba wyklucza zawodników Wyklucza zawodników z rozgrywki Chodź Chodź No 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 ¿Puedo hacer esto? ¡Oh, hey! ¡Suscríbete al canal!